Tutorial para pulser a tejida. Vas a necesitar los siguientes materiales. Hilo chino de las siguientes medidas y también un dije y cuatro villas adicionales. Una vez que tengas todo, puedes tomar el hilo de 36 cm y colocar el dije y ambas villas a los costados del mismo. En este caso estamos trabajando con el material de acero inoxidable. Una vez que ya hayas colocado el material en la mitad del hilo, procedemos a hacer nudos a los costados de las villas. Justo en la mitad. Como siguiente paso, debes tomar tu hilo de 42 cm y lo vamos a llevar a la parte de atrás de nuestra base de 36 cm. Que ya hemos introducido los dijes anteriormente. Colocamos el hilo por detrás. Y vamos a hacerlo hasta tener la mitad del hilo. Juntamos ambas puntas y lo elevamos hacia arriba. Una vez en la mitad procedemos a hacer un nudo y el mismo lo vamos a terminar de ajustar por encima de nuestro nudo anterior. Es decir, este nuevo nudo quedaría debajo de la villa que hemos colocado. Una vez que terminamos nuestro punto, nos aseguramos de hacer un poco de precio. Para que todo esté uniforme y esté parejo también. Y así vamos a continuar haciendo los puntos. Y así vamos a continuar. Y así vamos a continuar. Y así vamos a seguir. Una vez que tenemos ya nuestras puntas terminadas, vamos a proceder a cortar. Los laterales y vamos a quemar para poder continuar nuestro trabajo. Hacemos lo mismo con la otra parte lateral y con esto ya vamos a tener la primera parte de nuestra pulsera terminada. Para la siguiente parte vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento con nuestro hilo restante de 42 cm. Lo colocamos por delante de nuestro nudo final que tenemos y con eso vamos a empezar a tejer. Con esto ya tendríamos terminadas ambas partes de la manilla. Ahora nos toca hacer el cierre. Doblamos la pulsera de la forma en la que ve en el video y vamos a tomar como ayuda un pedacito de yurex o cinta adhesiva y la ponemos sobre una superficie plana para poder ayudarnos. Colocamos nuestro hilo de 20 cm y lo posicionamos por debajo de nuestra base. Llevamos con ambas puntas a la mitad y vamos a proceder a tejer. Con el mismo punto que les había indicado anteriormente que es llamado el nudo plano. Haremos los puntos que sean necesarios hasta que veamos que el hilo ya no nos alcanza para seguir tejiendo. Como este pedazo de hilo es corto entonces no van a tardar mucho en terminar. Una vez listo procedemos a quemar las puntitas con nuestro encendedor para poder finalizar nuestro pequeño proyecto. Ahora para la parte final vamos a decorar las puntas con las villas doradas y hacemos un nudito al final para que éstas no se salgan y vamos a quemar para darle nuestro acabado. Algunas personas por ejemplo realizan solamente un nudo y otras prefieren hacerlo con dos. Quemamos ambas partes de las puntas y con esto chicos tendríamos la pulsera terminada. Gracias. 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 Gracias.